Estamos ahorita dirigiendo todas las salas de batalla, con los consejos comunales haciendo actividades preventivas, nombrándose equipo de trabajo preventivo en toda la comunidad y localmente estamos haciendo trabajo en la parte escolar, tanto escuelas nacionales, estadales y municipales. Ahí estamos reforzando los valores que en verdad estaban perdidos, sin embargo ahí estamos trabajando conjuntamente un equipo de trabajo de prevención nacional con el ingeniero David Díaz, con los consejos comunales también estamos trabajando y a través también trabajando con la prevención municipal, con el señor Bastardo. Un trabajo muy bonito en equipo, trabajando. El día miércoles estuvimos en Palla Colorada, hicimos una actividad de calle muy bonita y se llamaba ahí Prevención, Educación, va a la comunidad, rescatando los valores, los principios. Aquellas personas que en verdad tienen el mundo equivocado, nosotros los reforzamos por la parte preventiva del Estado, dándole un ejemplo. El ejemplo aquí lo tenemos presente en una cartelera, dándole de valores, porque en verdad los valores hacen mucha falta y le hacemos un llamado de esta parte preventiva del Estado a todos los familiares, tanto padres, madres, como representantes, tíos, abuelos, que en verdad le incluyen los valores a todos esos niños cuando salgan de casa, para que nosotros tengamos un Estado libre de problemas y todos somos preventivos en este Estado. Le hago un llamado a todos en general, a todos en general, a todos los venezolanos, que partimos en este país venezolano, que la parte de prevención es muy importante para tener un buen Estado, una buena ciudad, con bastante amor y bastante amor en este Estado. ¡Gracias!